señores buenos días pre entreno cafecito vamos a ir al gym vamos a darle caña estamos con vi mandando los dos no sé todavía caren pero pero supongo que lo que me falta en la semana y también vamos a aprovechar para grabar para el grupo privado todos los ejercicios de musculación bien hechos con sus correcciones y bueno eso el grupo privado al final que es un grupo de pagos los que tienen las rutinas de entrenamiento dirigidas oa boxeo o hipertrofia el tema de ganancia muscular y demás pues tendrán vídeos privados míos explicando cada ejercicio si ganas y necesitan ayuda para entrenar para comer bien háblenme al dm por instagram y si no puede disfruten del vídeo y será un vídeo un día en nuestra vida haremos un par de cosas entrenar vamos a dar una vuelta por la tarde pero un poquito más y así que nos vemos en el gym mi flor sale en el vídeo mi flor muestra me encanta sí i no sé ¡Suscríbete al canal! 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 por la cabeza no con el culo la gente se levanta se manda tostadas avena tan no sé qué y después obviamente te da sueño el pico de insulina hace que te dé sueño entonces que tienes que mandarte después un puto pre entreno con 400 cuando no hace falta simplemente haciendo hay uno intermitente levantando donde un cafecito tiras para el gym y después le metes algo de proteína al cuerpo vale pero es que estás subiendo pico de insulina te da sueño y después pre entreno y un café no es un pre entreno la cafeína más para peleadores apuntes lo la cafeína es el mejor pre entreno que va a haber siempre pero frambuesa el pocho la de negro pero primero al final le echamos de todo y un par de a la fresa y fresita que y pones más y ya está Las más granditas Por más Déjame probarla a ver si es tan buena Y esto que hay que darle vuelta Yo soy cocinero Súper bandejita ahí Para el congelador ¿Cuánto quieres dejarlo cocinero? Sí, listo, ya quedaron fríos Bueno, por ahí El ratón se come un par de ellos Por aquí también Algunos he comido yo No, pero está muy bueno Hay que tener cuidado Porque al final hay chocolate Pero para tema Un postre así distinto Está muy rico Vamos a coger ¿Esto qué? Una uva, creo, ¿no? Sí, creo que sí Queda así Oh, miren Miren cómo queda Que no se veían Pero no enfoca A ver Yo no tengo que meter Mmm Buenísimo Esto creo que es un uva ¿Esto? No, eso no es un uva Un arándalo No Eso no es un arándalo Un arándalo Un arándalo Es un arándalo Un arándalo Joder Arándalo No se ve por aquí ¿Y la uva? ¿Y la uva? Sigue ahí tirando Jalando, jalando Come Come mi niña No, cabales Estamos aquí ¿Vale? Riñonerita Siempre Siempre Importante Ir cómodo Vamos aquí Con las vans Pim, pam Peinaditos Arregladitos Nos vamos a hacer las cejas Vamos a tomarnos un bubble tea Que entra en los macros Por cierto Vamos a dar una vueltita Tenemos que mirar un par de cosas Para El día de la madre Está ahí No me escucha Y vi a estar ahí Peinándose Yo me acabo de mojar Todo el tema No, no, no Vamos a A dar una vueltita Está muy feo No está feo Pero es que vas a hacer las cejas No vas a A ninguna boda No Aquí estamos en Wimar Nublado Todo Todo así Donde vivo Está bajando Que al día no me dijiste Felicidades La gente En el pueblo Suele gritar Que te calles Está nublado Y suele gritar Felicidades Felicidades ¿Por qué? Ah, eso fue ayer Día del trabajador Chiquita puta mierda De día O sea Si te gusta tu trabajo No estás trabajando Realmente Entonces Día De los filipollas Toma Agarra Por favor Mi amorcito Lindo Es por un video Muy bien Está haciendo mayor Vamos a dar una cuerda Las cejas hechas Toma Las cejas hechas Ahora sí Es otro rollo Es otro flow De boxeador Mi problema no es que te sientes ahí Te podría sentar aquí Pero como no tienes el carnet Que te haya que conducir Que te calles O tomo en plano Y conduce Es un video No, pero es un video Tú te pusiste Un rollo foto Muchas fotos No, es así Siempre con el bubble tea O con el café En la mano Podría vivir así Siempre Como la así Un tubo bubble tea De mierda De café Y ahora Ahora vamos a ver Un par de cosas A ver si le encontramos Un regalo A mi madre Se está riendo de mí ¿Qué? No eres youtuber Y no puedo hablar A la cámara Si me atropellan Vamos a comprarle Un par de regalos A mi madre Por el día de la madre A mi tía Por el día de la madre Porque no es mi tía Es mi segunda madre Si me están viendo aquí Las quiero Y nada Compré El niño Con el Con el taco bell Con inglés La rapea Libros Pim, pam Todas las cosas Que al borde Sabes que yo Es mierda Que te vende el sistema Si le estás así Como Falking pants 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 Ya Finalizado Hicimos 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 las compras Hicimos Un par de Un par de cosas Hacemos una vuelta Pim, pam Para Por cierto Almorzamos Puré Bueno yo con mi puré Papas y carne Que no lo grabé Por si les interesa Si no les interesa También Con la suda Es el de Wiman Es el Es el Imagínate No sé No sé Qué Y nada Ahora vamos Pa casita Listo El video Por hoy Lo voy a dejar Por aquí Ahora no sé Qué cenaré Algo de verdura En lo que este Se come el taco Algo de verdura Algo de prote Como siempre Meter proteína Por la noche Verdurita Para saciarte Sobre todo Y poquito más Vale señores Si de nada Denle caña Los quiero Entrenen Suscribanse Ya sabes Suscribanse Y nos vemos Nos vemos Fucking panza Fucking panza Fucking panza Con el taco En la mano Dilo tú Nos vemos Fucking panza Dilo Dilo Nos vemos Fucking panza Y el signo Es De Ok